El hambre, el desayuno, miedo, miedo, amenaza, si habla, tendrá desempleo, si camina, tendrá Si piensa, tendrá angustia Un sol brillante luce en todo lo alto, el congreso asalto sin trampas ni pactos, bajo un fin exacto, al fachaparto, contractor de este bello parto Revolución el primer acto, con más fuerza que un reactor, verdadero amor al ser humano, el payo y el gitano Ya no hay miedo a un sanseveriano, el joven y el anciano recuerdan tiempos lejanos, porque la lucha sigue, nunca ha sido en vano Viejos arcanos por nosotros velan, no más religión en las escuelas y para el nazi una esquela, fuerte que les duela Marineras telas, esta estela obrera, viaja por la esfera, por calles y carreteras Miedo a la pobreza es lo que destreza, al hombre lo que curra y nada para el César Abusos no cesan, la revolución sopesa, harto de tragar puso sus huevos en la mesa Corren, huyen, se esconden, los que esclavizan al hombre, burgueses, bancos y conden Al pueblo le esconde, conden, se defiancia, haciéndolos, prensa, con un saliente Mujeres en la influencia, cobran los valores, caminando al derecho, rojo y negro los colores Piros que son flores, caen de los balcones, hombres y mujeres dignos, echando garros y cojones La malao, temor de la gente, la mentira, el piso de la gente, el piso de la gente El piso de la gente, el perro con los dientes, vindo por la gente mi siguiente Y caja cada aplazo, el gente no tiene falta, mi futuro, el pinero, el vendedor, agente a caballo, mantenente que va al suelo, de repente, bien, piso de la gente, que es un medio operativo Recuerda los corazos que riparten en la razo feo ¡Vamos! 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 Sí, han agredido porque han detenido y han cogido una chica por el pelo y por el pelo pero no nos parece... ¿No había multiplicación? Yo he estado detrás de ellos todo el tiempo y no han hecho nada o sea, yo se lo he dicho al comisario Por favor, ¡vámonos! ¡Vámonos de aquí ya! ¡Vámonos de aquí ya! Porque lo único que vamos a conseguir es que haya alguna detención más ¡Vámonos, comisario! ¡Vámonos, comisario! ¡Vámonos! 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 ¡Ese compañero tuyo tenéis que ponerle algo! ¡Esto no se hace! ¿Mi compañero encendió su trabajo? ¡No, no! ¡No ha hecho su trabajo! ¡No ha hecho su trabajo! ¡Ha cogido algo personal! ¡Es una persona! ¡No! ¡Se lo ha ganado bien! ¡Se lo ha ganado bien! ¡Vámonos! 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 Yo no sé lo que te ha dicho, no sé lo que te ha dicho. Sin vergüenza, pues por lo bajito en la oreja. Pues mira, siento si te lo ha dicho y además de entrada, tienes medio de culpa. Si te lo ha dicho. Si eso te vale, pues tienes medio de culpa. Yo no necesito de descomparte. Ya me disculpo yo. Yo no necesito de desayunar miedo. Miedo, amenaza. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Un sol brillante luce en todo lo alto. El congreso asalto sin trampas ni pactos. Bajo un fin exacto, al facha parto. Contractor de este bello parto. Revolución el primer acto, con más fuerza que un tractor. Verdadero amor al ser humano. El payo y el gitano. Ya no hay miedo a un sanseveriano. El joven y el anciano recuerdan tiempos lejanos. Porque la lucha sigue, nunca ha sido en vano. Viejos arcanos, pues nosotros velan. No más religión en las escuelas. Y pa' el nazi una esquela. Fuerte que les duela. Marinera estela. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vendido 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 el estado nunca fueron intocables algo lo agradable a coches de madero carne, muchos secretos que provoca pa que estalle lucho por un futuro bueno bien bien dale la vuelta al saquetón o algo y 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 A mí no me engañas con la chapa del chelo Yo solo espero que algún día Falte de comer Corren, huyen, se comblen